Hola, bienvenidos mis amigos de Visu Natural y bueno, bienvenidos sean a este nuevo video de tutorial de perforación de semillas en esta ocasión les traigo lo que son las semillas de esta acacia parmesiana más comúnmente conocida como el huizache muy pero muy común en las zonas del norte como por ejemplo Sinaloa, Coahuila, Interrey, Nuevo León y todos estos lugares bueno, esto es muy común en muchas partes y bueno, pues ya se le ha llevado a otros sitios porque tiene un árbol que soporta muy altas temperaturas, ya se queda y aparte de todo queda una flor que huele delicioso quieres saber más acerca del huizache, te voy a dejar un link de mi otro canal Amor por las plantas para que te enteres de más por parte de Visu Natural, pues vamos a perforar las semillas de acacia parmesiana porque se pueden hacer unas pulseras o collares muy bonitos con esta semilla, es muy resistente y la recomiendo mucho, también les pondré el link de cómo saber si tu semilla que quieres perforar es apta para bisutería ya que como sabemos hay muchas que son de rápida germinación y a la primera mojada se te hinchan y pues germinan lo que no nos funciona para un collar o pulseras porque si se mojan pues se echan a perder estas si resisten que las mojas ya que son como les dije pues de alta resistencia como siempre les dejo el link de donde comprar el motor, en este caso este motor que tengo por aquí que lo compré en AliExpress y les dejo el link de cuánto me costó y cómo trabaja también de pues cómo perforar semillas y recuerda siempre que en la mesa que estés utilizando pon una tablita de soporte para que no arruines el mueble de tu casa bueno pues estamos más o menos en junio, julio, estas empiezan a darse más o menos en marzo, más o menos ya para junio ya están listas para que las recojas, son duras así que hay que pues abrirlas con fuerza con unas pinzas para poder sacar la semilla esta esta es la semilla de la acacia farmeciana para que la vean bien miren, es muy resistente, muy bonita, es como tirándole a verdoso, café verdoso y bueno pues a estas también les puedes dar tratamiento, también te dejo el link de cómo tratar las semillas para que brillen así de bonito este tratamiento lo puedes hacer cuando la semilla esté perforada esto siempre lo dejo a la acción de cada quien esta es la forma en que yo lo hago, pero como casi no hay tutoriales de perforación de semillas pues me doy el trabajo de hacerlo para que lo vean como es pues ya tenemos que tener todo listo tenemos nuestras semillas por aquí yo lo que hago es que la tomo entre los dedos porque con las pinzas va a estar en chino, está muy chiquita y muy resbalosa bueno, vamos a empezar lo que hago con esta clase de semillas chiquititas, resbalosas y chiquititas que están bien duras y que apenas las toques y empiezan a... les hice una pequeña hendidura en la tabla para sentármela aquí y que no se me mueva mucho bueno fue un poquito difícil, no lo voy a negar porque se resbala mucho pero donde encuentras el punto donde afianzarte ya no te muevas de ahí y pues poco a poco la iremos perforando nada más y todo ese temprano ojo viste que te recuerdo ya y bueno pues así es como vamos a perforar la semilla de acacia tuve algo de problemas porque estoy lejos porque estoy agarrando la cámara pero si tú estás cerquita te recomiendo que estés lo más cercana posible otro tip que les puedo dar es que revisen la forma de la semilla toda semilla tiene pues una forma plana y una forma redonda hablando de esta semilla de acacia esta es la forma redonda y por acá vendría siendo una forma un poquito más planita usen la forma plana porque la forma redonda no les va a dar oportunidad de hacer la perforación van a batallar mucho se les va a resbalar y se les va a caer así que siempre traten de voltearla de manera plana puede ser que te suene muy tedioso y muy trabajoso pero ya agarrando práctica y experiencia lo vas a hacer muy fácil y bueno chicos esta fue la perforación de acacia forneciana o huisache espero que les guste que les sirva y que la trabajen después iré subiendo como hacer alguna pulserilla o collar con esta semilla para que vean que bonita se luce el material que nos da la naturaleza para trabajar con ello espero que les haya gustado este video si te gustó dame like suscríbete y comparte nos vemos en el siguiente video bye que te veo